Va teniendo la pelota el helicóptero de Colonia, ahora por el intermedio de Matías Goyenis se descarga. Con Nicolás Oliveira levanta la cabeza de pierna zurda, lo va encontrando en la mitad de la cancha. Al futbolista, al Bruno, la marca pega contra, era por allá de Bruneri. Vete por el aporte de Santiago, no le puede sacar la pelota a Bruno. Gana bien la pelota número 3 de Rupert, se levanta la tenita para aplaudir y reconocer el trabajo del número 3 justamente del equipo de Artenero. El balón manejando ahora por el motor de García. Ahí va teniendo la pelota Pablo García, el cambio es bueno, buscando la pierna azul del Cholicatro. Arranca de la punta del Cholic, el balón largo buscando la Facundo Kiel. Vamos a recibir dentro del área el remate de Quinto Carmelio. Ribero. Gol. Gol. Darce en el gol. Ribero. Hernán Ribero llegó en el corazón del área, pero qué bocha por el amor de Dios. Qué minota le metió el Cholicatro. A las espantas de Abrilín Ruiz Díaz llegó. El controlista Facundo Kisto con la pelota al medio. Y Manchito. Manchito. Hernán Ribero empuja la pelota para hacerla, besar la fiola. Quítelo. Quítelo. A los 26 del primer tiempo. Abre la cuenta Riber. Riber 1. Plaza 0. Así ha tenido todos los méritos para llevarse algo en este primer tiempo el equipo de Riber. Finalmente sigue siendo el jugador que se pone el equipo al hombro, el Cholicatro, que ahora se va hacia la otra zona del campo. Tremendo pase que le da Facundo Kiel. Y un gran pase donde estaba allí. Hernán Ribero, el argentino que empieza a darle los créditos a Riber, que empieza a abrir el marcador aquí. Y hace un golazo. Abre el marcador Riber. Riber 1. Plaza 0. Seguinos en las redes. ArrobaFootballClubUI. Ahí viene ese pecorazón de Camisano. ¡Gol! 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 ¡Gol de Riber! Mediante VAR con valida el gol de Diego Ribero, aparentemente. Jonathan Dosantos es el que lo festeja y lo celebra con la gente. El centro era de Joaquín Lavega. El cabezazo de Jonathan Dosantos finalmente confirma que Riber ahora le está ganando. ¡2 a 0! ¡Presa Mónima! Ya ni nos acordábamos. Pobre Jonathan Dosantos que está ahí en vilo. Esperando si había convertido un gol o no. Finalmente fue uno de los cambios del Chavo Díaz y funcionó. Llegó allí para meterla de cabeza y darle ese segundo tanto de la tranquilidad al conjunto del Chavo Díaz. Gana Riber Blade por dos tantos contra 0 de Plaza Colonia. Seguinos en las redes. ArrobaFootballClubUI.